¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, mega bien, llenos de amor, salud, felicidad, bienvenidos a un nuevo video. Y si es tu primera vez por este canal, me presento, yo soy Mari, hola, bienvenidos. Y a todas las personas que ya me siguen, muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo, por sus mensajitos, por sus likes, de verdad, muchísimas gracias. El video de hoy se va a tratar de las cosas que me he traído de México, así es, aquí tengo mi tianguis, estoy en el cuartito que antes era de mi hija y al final lo hemos convertido en estudio, pero parece más odega porque está lleno de cajas, maletas, hay un, dos, tres, cuatro, seis, seis maletas. Y bueno, me he traído bastantes cosas de México, aunque si no pensaba comprar mucho, pero como fue mi cumpleaños con el de mi niña, la verdad nos regalaron cosas muy bonitas que sentía pena dejarlos, entonces dije, bueno, vamos a pagar otra maleta más y hay que traernos muchas cosas. Se escuchan ruido, es el aire acondicionado porque estamos a 38 grados, también hay bastante humedad y también se escuchan más ruidos, pues son mis niños que están por la casa jugando y haciendo sus cosas. Ahora sí, comenzamos con este video. Voy a comenzar con lo comestible, sí, me traje estas salsas que es la salsa botanera, a mí me encanta ponerla en las papas, aunque sí sabemos bien que en Italia no hay papas con chile o con muchas especias, pero ya últimamente están trayendo cosas como chetos, doritos y bueno, de cualquier forma a mí me encanta la salsa echarle y me traje tres botellitas estas chiquititas y súper bien el precio, creo que me costaron como 18 o 20 euros. pesos, 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 que no es ni siquiera un euro, o sea, súper bien el precio. Aquí la Valentina le están dando como en 5 euros y eso, que son buena onda porque hay veces que las dan hasta más caras. Otra cosa que me traje es este de aquí que es tipo como una pulpa de tamarindo con chile que se pone alrededor del vaso en tu cheve y súper rica. Mi hermano nos trajo una de estas el año pasado y mi esposo le encantó, de hecho nos las acabamos y me dijo, Mari, por favor, tráete una pulpa de esas porque está riquísima. Hay de diferentes sabores y colores, de hecho a mi hermana le gustan mucho los azulitos, pero hay infinidad de esas pulpas y yo así de ¡ah! Pero bueno, me traje esa de aquí y también creo que esta me costó como 70 pesos, súper económico todo. Otra cosa que me traje fue la harina azul de maseca. Esta es muy difícil de conseguir aquí en Italia, sobre todo en los supermercados. La harina esa ya normal, tanto la amarilla de maseca o la pam, la encuentro en Tosano y en los supermercados esos de comidas internacionales. Pero la azul solamente en online y eso tienes que pagar también gastos de envío y cosillas así. Me compré la masa azul. Esta en noviembre caduca, por lo tanto nada más me traje una. Me hubiera gustado que fuera más larga la caducidad, pero con una es más que suficiente. Yo contentísima de encontrar la masa azul. Y mi hermana, ¿cómo más azul? Y yo, sí, sí me voy a pagar la masa azul porque, la verdad, unas quesadillitas o unos tracoyitos, súper rico. Y ya el último comestible son estas cositas de aquí que las hacen en Michoacán. Es ajonjolín, con dulce, con piloncillo creo, pero sabe muy dulce y es ajonjolín. Se llaman panochas. Las hacen en Michoacán, no sé si en otros estados de México también las hagan. A mí me encantan y mi mamá siempre me aparta. Y yo, uy, súper contenta cuando mi mamá me dijo, mírate aparte tus panochas. Y yo, ¡ah! Y también, pues, para traer. Me traje una que otra galletita, cosillas así, que ya los niños terminaron. Pero bueno, de comestible creo que así es todo. He comprado estas playeras con estampa súper bonita. Algunas son para mi esposo. Miren, esta de aquí que dice, ¡Viva México! Está súper bonita. Esta otra, miren qué bonita está. Esta también es para mi esposo. Se la regalé yo. Esta otra, para mi cuñado. Y esta para mi cuñada. ¡Qué bonita! Esta para mí, ¡ay, miren! Es que esta está hermosa. Y también me compré esta blusita, que me parece súper chula. Tiene aquí flequitos. Y esta las vi en Tepoztlán. Pero el primer día dije, ¡ay, sí! Mira qué padre. Estuvimos hasta viendo diferentes puestos. Unos estaban en 150, otras en 100 pesos. Y tenían fantasías y colores. O sea, una maravilla. También mi hermana quería como un poncho y todo. Pero pues uno de los niños se me durmió en el camino y así de que, bueno. Mañana, al día siguiente, subimos Tepoztlán. Y la verdad, quedamos cansadísimas. O sea, yo... Mi hermana le temblaban los pies ya al bajar. A mí me dolían las rodillas. ¡Horrible, horrible! Este de aquí ya no tenemos 20 años. Y yo dije, bueno, nada de compras. Nos regresamos directamente a la casa, a la alberca, a descansar, a comer. También yo a darle de comer a los peques. Porque también, o sea, sí se lleva su tiempo al subir la montaña o la colina o el cerrito. Como le quieran llamar. Y también tenía que asistir a mis niños en la noche. Pero estábamos tan cansados que nos quedamos todo el día ahí. Al día siguiente. Al día siguiente no quisimos ni caminar o las pasamos todo el día en la alberca. Porque dijimos, no, mejor ya en la noche que vayamos al restaurante a festejar a mi cuñada. Porque se le festejó su cumpleaños en un restaurante. De paso, compramos pues la playerita y también quería una taza súper padre de Don Ramón que dice el tóxico. También sale la chilindrina, la tóxica, pero me gustaba más Don Ramón con el tóxico. Total, para no hacerles el cuento tan largo. El día que le íbamos a comprar, que fue cuando fuimos a festejar a mi cuñada en el restaurante. Llovió. Llovió a cántaros. Los puestos cerraron. Nos quedamos sin blusas, nos quedamos sin tarro. Feo. Entonces yo así de, oh. Y mi hermana, ay, es que esas no las he visto en el centro, que no sé qué. Total, que fuimos varias veces al centro y ahí vi estas. Y yo dije, mira, mira, las blusas de Tepoztlán, las blusas de Tepoztlán. Fuimos a preguntar, me costó 150. O sea, 50 pesos más caro que en Tepoztlán. Y yo así de que, oh, bueno, ya ni modo. Pero tengo mi blusita. He comprado también estos jargoncitos de aquí, que están súper chulos. Miren el diseño que tienen. Obviamente son pintados a mano. Y he comprado uno para mí, uno para mi suegra. Qué chulos están. Y otro para mi cuñada. Y estos los compré en San Andrés Mitla. Fuimos a llevar a los niños a que pasearan con los caballos porque les encanta. Y me los dieron en 50 pesos. La verdad se me hizo súper económico. Ahí con, no sé, el punto de color para la casa está súper bonito. Otra cosa que me he traído son estas servilletas que me regaló mi mami. Una para mi suegra, que es esta de aquí. Para que ponga el pan. Pero mi suegra las pone como decoración en los muebles. Y bueno, yo lo utilizo para las tortillas. Y esta para mí. Me encanta mucho el punto que tiene aquí. Y de estas ya tengo bastantes. De hecho, también a mi suegra le he regalado de estas. Y creo que le gustan. Y mi mamá, pues, feliz de regalar. Ahora les voy a mostrar las cosas que he comprado en el centro. Ahí por las calles del centro. La verdad, caminamos un montón. Yo recuerdo mandarle una vez a mi esposo que le hemos caminado tipo 16 mil pasos. Pero bueno, la verdad es que te pierdes entre sus calles y entre tantas cosas. Que hay. Miren, me compré dos gorritos. Uno es este de aquí en color rosita palo con negro. Y se supone que es para protegerte de los rayos del sol. Tiene aquí como su tirita para ajustarlo a tu cabeza. Y esto quedaría más o menos así. Obviamente te lo puedes acomodar porque como que tiene un... ¿Cómo se llama? Un alambrito. Y ya te lo ajustas. Y me costó 70 pesos. Y me compré también este sombrerito en color beige. Este tiene un moñito aquí en la parte de atrás. Igual con sus tiritas. Iría algo así. Y los hay en diferentes colores. He comprado también este vaso. Aquí está su popote. Me gustó muchísimo. Lo compré en el centro. No en Starbucks porque aquí tiene Starbucks. Pero está muy bonito. La verdad había diferentes tipos de vasos, colores, hasta con luces de diferentes marcas. Y me gustó mucho este rosa. La verdad está súper bien hecho. Yo vi que mi mamá, mi hermano, o sea, mis hermanos acostumbran a tomar, o sea, tener su vasito y tomar agua. Yo dije, buena táctica. Porque la verdad yo no tomo mucha agua. Y me han dicho, Mari, es que tú no tomas agua. Y yo, sí, ¿cuándo? Pero me dicen, pero no, o sea, tienes que estar tomando agua todo el día. Entonces, dije, voy a comprar mi vaso para hacerme este vicio de estar tomando agua. Entonces, ya tengo mi vaso. Ese también creo que me costó 80 pesos. Súper baratísimo. Estamos hablando de tipo unos menos de 4 euros. Y estos en el Starbucks originales. Seguramente cuestan súper más. Está muy bien hecho la calcomanía. Esto. Les digo que habían diferentes colores, marcas. Pero a mí lo que me gustó mucho fue el color. Otra cosita que compré es este enchinador que calienta. Miren. Y supuestamente así ya no maltratas mucho la pestaña. Tiene aquí para cargar. Este lo compré igual en el centro. Iba con mi hermana. Creo que me costó 35 o 40 pesos. La verdad, súper barato. Pero yo ahorita traigo el Lash Lifting, me parece. Que es como el enrizado permanente de la pestaña. Te dura el crecimiento de la pestaña. Dependiendo cómo la cuides. Cuánto tiempo te tardan en crecer las pestañas. Pero bueno, a mí me dura más o menos un mes. Y yo súper feliz. Porque así me ayuda un buen en ahorrarme tiempo. Y aparte mis pestañas son de azotador. Me las hizo mi cuñada. También me hizo la ceja. Porque yo, saben que con la ceja soy malísima. Y de hecho ya este es el retoque. Ella me lo hizo con un color la primera vez más clarito. Y ese fue error mío. Y todo más por estar me, pues, consintiendo. Porque yo cuando vi el color yo dije, es que está muy oscuro. Que no sé qué. Y ella, no, no te va a quedar tan así. Vas a ver. Y yo, no, 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 no. Ponle más clarito. Y pues, no se veía mi ceja. Y ella me dice, Mari. Yo sí, cuñada. Esta vez haz tu trabajo. O sea, ya es profesional. Trabaja con todo esto de las cejas, las pestañas. Maquillaje profesional. Tiene sus cursos. Y bueno. Ahí les dejo el contacto por si están interesados. Seguimos con las compras que he hecho en la Ciudad de México. He comprado un montón de mascarillas. Y es que estaban súper económicas. O sea, me fui con mi hermana en una plaza que venden muchas cosas. Y habían mascarillas. Y me compré estas. Estaban en tres pesos. O sea, tres pesos con ácido hialurónico. Esta que dice puerco negro para los puntos negros. Esta otra que es para niñas. Esta que es con colágeno. O sea, un buen. Esta, mira. Que es para la boca y para las ojeras. Un montón, la verdad. Pero bastantes. Ah, no. Este es de Primark. Este coló aquí. Estas para todo el contorno de los ojos. Y así también. Estas otras de aquí. Este. Que son los papelitos para absorber la grasa. Y es que estos también me ayudan un montón. Creo que me compré como tres de estos. Y qué más con los cológenos. He comprado estos llaveros. Y tiene la culpa el chavo. Porque lo vi. Y yo dije. Ay, qué bonito. Yo quiero el chavo. Y es que estaban. Creo que en 17 pesos. Y uno costaba 27. Me los dieron en 3 por 51. Creo. Así fue el total. Y yo dije. Bueno, compro los tres. Porque este para mí. Para ponerlo en mi bolsa. Ay, no sé. Me gustó muchísimo. Están hechos a manos. Tejidos. Miren. Y ahí compré también esta indígena. Que también está súper padre. Y esta Hello Kitty para mi niña. Qué bonito. También súper económico se me hizo. Y en esta bolsita de Pandora. Aunque la joya de Pandora está allá. Aquí tengo llaveros. Que también me ha dado por los llaveros. Miren. Está este de Snoopy. Está este de Chifre Shop. Algunos son para regalar. De hecho, mi hermana. Este, le dije. Ándale. Yo también compro llaveros. Y mi hermana. Bueno, pues para darle a Federico y a tu cuñada. Pero miren qué bonitos están. Porque yo dije. Yo qué voy a hacer con tanto llavero. Y después dije. Bueno, sí estaría bien regalarles también llaveros a ellos. Pero bueno. El chiste es de que. La culpa de estos llaveros. Miren este. De Palmas. No, mamás. La culpa de comprar estos llaveros fue Don Ramón. Porque les digo que me quedé con las ganas. De comprar mi taza que dice el tóxico de Don Ramón. Y esto así. De hecho, les voy a poner una foto porque está súper simpático. Y también este de. Está Elo Kitty. Miren qué bonita. Con su trajecito de fantasma. La voy a poner ahora para Halloween. Y yo adoro los llaveros. Y eso que mi esposo me los rompe seguido. O sea, yo los compro y el llavero que traigo en las llaves del coche me lo rompe o lo zafa. Porque como los mete en su bolsa del pantalón, ya nada más lo saca así. Y pues todo se le rompe. ¡Ah! Mi llavero. O sea, de México. Ay no. Me han roto mis llaveros. Y con estos dos termino con los llaveros. Me los ha regalado mi hermana. Porque yo quería unos llaveritos así de ojo turco. Y miren qué chulo está este con las manitas. Me encantó. De hecho, me mandó una foto para ver cuál quería. Una vez que Jay fue al centro. Y como no le contesté, me compró los dos. Y yo, ¡ay! Gracias. Te hubiera pedido a los dos. Miren este de Angelito. Con el ojo turco. Están súper padres. Y es que yo quería de estos. Y el tepozlan creo que estaban como en 500 pesos. Algo por el estilo. Pero más grandes para la casa. Me gusta mucho esto del ojo turco. De hecho, por aquí tengo, miren, pulseritas con el ojo turco. Dicen que es para protección. Cosillas así. Pero a mí me gusta. A mí me gusta y por eso los compro. Porque me gusta el diseño, la mano de Fátima. Todo ese tipo de cosillas me encantan. Me encantan. Bueno, mi blusa. Me gusta mucho. Y precisamente había, mi mamá me regaló esta pulserita de color rojo. Que está súper padre con diferentes colores. Y el día, ¡ay! Este, mi mamá decía, hay más modelos y todo. Y yo, ¡ay! Yo quiero, yo quiero. Me compré esta otra. Que aquí tiene un colibrí. Y es de colores. Compré esta a una amiga para regalar. Porque me vio mis pulseritas y me dice, ¡ay, qué lindas! ¿Dónde las compro? Y yo, ¡en México! ¡Ay, tráeme una! Y le traigo esta porque me la pedí de color azul. Y esta otra se la voy a regalar a mi cuñada. Que se la compró mi mami. Yo. Se la va a regalar mi mamá. No yo. A mi cuñada. Porque también le encantan mucho estas pulseras. Y es como que, no sé, me gustan. Y también a ellas y a mi hermana. Nos gusta mucho. Entonces, por eso tenemos que hacer. ¿Quién más? Ah, maquillaje. He comprado blush de Bisú porque me encantó. Es este. Es el número 17, Pétalo. Hace dos años que fui a México, compré Bisú. Y la verdad, me súper encantó. Y este otro que es un polvo bronceador. Y este es el número 05, Cisne. Y como les comento, es rubor efecto bronceado. Y una máscara de pestañas. Tengo todavía como unas tres que me traje desde hace dos años. Pero dije, necesito otra. Por si las otras están secas. Estas, de verdad. Me ayudan un montón. No se me baja para nada. Muy poco residuo. Eso ya es en la noche. Ya cuando así me tallo los ojos o así. Pero la verdad, duran un buen. No me bajan las pestañas sobre todo. Y súper económicos. Y para terminar el maquillaje, meto esta paleta. Que es Nautzy. Y es de la marca Norvina. Me la han regalado el día de cumpleaños. Miren qué colores tan padres tiene. Y ya le he usado como se ve ahí. La verdad, me gustan mucho los colores que tiene. Y... Sí. Muy bonita. Gracias a la persona que me la regaló. Otra cosa que he comprado son estas trencitas. Que ahora para el 6 de septiembre. Ya sea que le haga las trencitas a mi niña y se las ponga. Creo que me costaron 18 pesos. También compré estos dos moñitos. Bien. Patrios. Para mi niña. De hecho ya tenía unos. Pero se le perdieron en la escuela. Y bueno, tuve que recuperar el par en 25 cada uno. Y pasándonos con los regalos ya de mi cumpleaños. Les voy a mostrar algunas cosas que me han regalado. Me han regalado bastantes cosas también a mí y a mi niña. Ropa invernal que ya está guardada. Vestidos. Chocolates. Dulces. Bueno. Les voy a mostrar este maquillaje que es de Yuya. Dice 3 en 1. La verdad no lo he probado. Todavía está sellado. Y las confecciones. Todas las confecciones las tiré para que no me hicieran bulto. Y ya las demás las sellé bien para que no se tiraran. ¿Qué más de Yuya? Aquí está agua de coco que también es para refrescarte en cualquier hora del día. Dicen refresca, hidrata y calma la piel. Me han regalado esta crema de manos de la marca Ecos. Y yo súper agradecida porque utilizo mucho la crema para manos. Mi mamá me regaló estos aretitos de Navidad y es que en la cajita venía también dinero. Y me dice mamá para lo que tú quieras hija. Y yo así de ay madre gracias. Y eso que me ayudaron un montón mi mamá, mis hermanos, mi papá, mi cuñado, mi cuñada en organizar la fiesta. En apoyarme con el pastel, con varias cosas, con la comida. Y yo así de que ay gracias, gracias, gracias. No debían, pero gracias. Y sí, súper felices. ¿Qué otra cosa me regalaron? Ay, miren esto. Mi taza. Aquí dice Mari. Florecitas aquí y... ¡Tarán! ¡Una foto mía! ¡Qué bonita está! Con diferentes chocolatitos de estos de mamut. Otros de Gises. Gises, 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 algo así. No me acuerdo el nombre de esos chocolates. Pero yo súper contenta me lo regaló una amiga de mi mamá. Y como me sigue, me dice, ay, es que vi esta foto en tu perfil y así de que... Ay, muchísimas gracias. La verdad, súper contenta. Y esa sí me la traje. Le dije, ¡ay, mi taza, mi taza! ¡No se me olvida mi taza! De Pandora me regalaron esta cadenita, miren. Está súper bonita. Oigan, se me olvidaba mostrarles la joyería de Nice que me he comprado. Este anillo. Súper padre. Me encantó. Ay, no me digan que no está bonito. Mi hermana vende Nice, por si quieren. Les dejo su contacto por aquí o en la cajita de descripción. Miren, qué chula es esta pulsera. Edición limitada, creo. Y de hecho, dice mi hermana, que vuela, vuela, vuela. Estos aretes que me encantan. A ver, también les compré unos aretitos a Valerie. De corazoncitos. De hecho, los trae ahorita. Miren estos aretitos. Qué bonitos. La piedra brilla. Y la verdad, a mí me encanta esta joyería. Porque, por ejemplo, estas arracadas me las ven siempre. No me las quito. Me baño con ellas. Y ya me han durado más de dos años. O sea, y no se me han hecho nada, nada feas. Y también me regaló mi hermana estos arracadas o aretes. Miren qué bonitos están. Ay, de hecho, era para ponérmelos aquí. Y esta se la regaló mi hermana a mi hija en su cumpleaños. Otro regalito de joyería. Miren, esta de aquí. Qué bonito. Las piedritas en color morado. De hecho, le combinan a mi blusa. Y para terminar con joyería, me he comprado también estos aretitos de acá arriba. Estos chiquititos. Me he hecho el segundo hoyo. Más bien me lo ha hecho mi hermana. Ya me lo había hecho aquí en Italia. En una farmacia con pistolita. Me habían puesto aretitos con material quirúrgico y polergénico. Y no sé qué tanto. Me hizo infección. Me dolían un montón. Me los quité. Y se me hizo el relojito. Y ahora hemos probado con aretes de oro. Creo que me costaron 500. 500, 520, algo por el estilo. Tiene una piedrita en medio. Y yo también los compré ahí en el Zócalo, donde está el centro joyero. Y mi hermana me ha hecho los ojitos bien valiente ella. Porque no tenía ni punta ni nada. De hecho, si es que vieron el video, tuve que respirar varias veces. Creo que con lo mío hemos terminado. Si es que no se me olvida algo más. He comprado otra cosita. Más caras. Pero que no las muestro por aquí. Porque la verdad, no me gusta decir. Ay, miren, para que, no sé, presumir, cosillas así. Mejor no. Les voy a mostrar estos regalitos de mi niña. Le han regalado este estuche. Se lo regaló mi hermano, creo. Con mi cuñada, sí. Y miren cuántos colores tiene. Bueno, le faltan aquí ya algunos. Pero, ay, no. Está divino, miren. Acá, ah, tiene ahí, este, dibujos que se quería, que hizo en México y que se quería traer. Acá tiene acuarelas. Y también tiene acá, más abajo, otro, eh, contenedor con plumones. La verdad, está súper bien. También este maletín con colores. A ella le encanta dibujar, diseñar, colorear. Súper bien. Y nada más esto. Imagínense cuánto, ¿no? Pensa y cuánto espacio utiliza. Y ella, sí, mamá, por favor, hay que llevármelo. Eh, ¿qué más? Este libro, cuaderno para dibujar. De hecho, ya todo tiene casi dibujado. Pero si todavía me falta, por favor, vamos a llevarlos. Tiene stickers. Eh, miren. También le ha regalado Barbies. Una Barbie súper padre. Ahorita se las traigo. Miren, estas son las Barbies que le han regalado. Súper padres. Esta me parece súper cute. De hecho, hasta le compré patines. Esta se la regaló mi mamá. Y esta, mi hermana. Y es que esta tiene el vestidito de la sirenita. Miren qué bonita está. Hasta con zapatitos. Porque la fiesta de cumpleaños fue tema sirenita. Mi hija eligió sirenita. Y hasta me sorprendió que haya elegido sirenita. Esta bolsita que es así como de goma, silicón. Eh, le regalaron también otra a mi mamá. Recuerdo que no sé por dónde estará. Ay, por ahí. En forma como de helado. También súper bonitas. Y están mucho como de moda estas bolsitas. También le regalaron paquetitos de polipoque. De la sirenita. Ay, miren qué tiene. El de la sirenita. Así. Y a ella le encanta. Necesita también. Me vayan a jugar con esas cositas. Mini, miniatura. Le encantan a ella. Yo, ay, cómo le atinaron de bien. Le regalaron vestidos. Mochilas. Le regalaron dos mochilas. De hecho, su mochilita, la que se llevó a México. Le digo, ay, esa hay que dejarla aquí ya, ¿no, mija? Y ya. Pero, ¿por qué, mamá? Y yo, porque ya llevas muchas mochilas. Bueno, no las trajimos porque todavía teníamos espacio en la maleta. ¿Qué más? Creo que ya, bueno, nos han regalado muchas cosas. Que unas ya están guardadas. Otras, quién sabe por dónde están. Pero, la verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos han regalado. Las cosas, la fiesta, más que nada, fue para que mi hija viera cómo se hace una fiesta de cumpleaños en México. Con las personas, con piñata, con fiesta, con el pastel, inclusive hasta la mordida. Porque aquí los italianos no le muerden al pastel. Y cuando me dicen, mordida, mordida, yo no. Y me les escapó. Porque yo dije, o sea, mi maquillaje, no. Mi hija se fue de inmediato a su pastel y me dice, mamá, mordida, mordida, o que le muerda, algo así. Y yo así de que, sí, y ella, sí. Entonces le dije, pues vas. Y nada más le empiné poquito y se ve en el video que le hice muy fuerte, pero no, la verdad, no. Nada más que el pastel estaba como que muy aguadito, no sé. Pero sí se llenó un poquito y ella súper feliz. Yo, de hecho, le dije a mi familia, no la vayan a mojar porque a lo mejor se espanta. Pues uno no sabe, ¿no? O sea, nunca mi hija había visto algo por el estilo y se animó. Y yo, ah, pues súper bien, súper, súper contenta. También hubo un inflable con los amiguitos. O sea, súper contentos. La verdad, soy muy, muy agradecida con Dios con la vida por esta oportunidad de haber festejado nuestro cumpleaños. Ahí en México, estar presente en los cumpleaños, pues, de mi hermana, de mi cuñada, de mi cuñado, de una sobrinita, de, pues, una sobrina mía. Y yo, pues, súper feliz de estar conviviendo con la familia. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Esas son algunas de las compras que he hecho en la Ciudad de México. Más nuestros regalos de cumpleaños. Si es así, si te ha gustado este video, por favor, regálame tu like. Suscríbete si aún no lo has hecho. También sígueme por mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. ¿De qué será? ¿Qué será? No lo sé. Pero nos vemos en el próximo video. Nos vemos a la próxima. Que tengan un día hermoso y maravilloso. ¡Chau! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho. 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 ¡Suscríbete si aún no lo has hecho.